Ok, este es el sensor del banco 1, el camsensor, vamos a sacar el que tiene, vamos a ponerle este, estoy casi seguro, que esto lo tenían ahí porque tenían esos códigos de camsensor, entonces cambiaron los camsensores, pero no pudieron corregir el problema, es bien posible que el problema no sea los camsensores, y sea que el carro está fuera de tiempo, y si el carro está fuera de tiempo, se devoran en que van, porque ahora mismo yo no voy a desarmar este motor para ponerle el tiempo, yo quiero empezar ya a grabar mi carro, y el carro de atrás, ese carro ya se puso más tedioso, porque tengo que sacar el bloque ahora para llevar el bloque machichón, sacar el bloque para desarmarlo completo, para llevar el machichón desarmado, para que le hagan el ejercicio de esa superficie, para venir acá y ensamblarlo, porque el machichón no me da ese servicio de ensamblarme el bloque, entonces tengo yo que hacerlo, se puso bien tedioso ese de atrás, si este carro está fuera de tiempo, se lo van a tener que llevar así, este, ahora mismo no puedo ni sacar la mía del ejercicio de esa, voy a buscar la llave de ti, ok, pero vamos a ponerle este, a ver que pasa, pero un código por el descensor, pero después, ayer, después de echarle cura, te lo pude dejar, es subirte el trato un poquito, y ahora el trato presionado un poco, entonces me dio un código de, de ahí, pero me decía específicamente, que el timing estaba demasiado avanzado, y ahí es donde se pone la cosa, que el cajo puede estar fuera de tiempo, oh, el tumeo, no sé, pero, no podemos hacer nada, porque es 2003, hace 2003, no tenemos AFR Sensors, no puedo usar el Dongle Ecouter, para, para, para hacer Data Loading, estamos un poco limitados, y, 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 no sé, no sé, coño, pero esta prendiendo sin fallo, mano, no tiene el falleteo, que ha tenido todo el día, esta corriendo en todas las subidas, Lo dejo bajar de 1500 y se apaga Dale cabrón ¿Hizo algo de diferencia? Entiendo yo que es el canse de eso ¿Hizo eso? ¿Hizo eso? ¿Hizo eso? ¿Hizo eso? ¿Qué es lo que es la nipana? Vamos a ver ahora que pasa También se apaga Se lo prende bien rápido Como el sensor anterior Está activado, está activado, está activado Para prender CamShop Position Sensor, Vancouver Pero yo estoy seguro que este sensor está bueno Porque este sensor sabe de aquel cajo Y aquel cajo no tenía problemas con CamSensor Este cajo tiene que estar fuera de tiempo Pues mi madre que este cajo está fuera de tiempo Dice Unlicensed ECU Big not found Ok, ahora se apaga con este también Ahora se apaga con este también Si hay algo diferente ¿Por qué se está apagando? ¿Por qué no se está apagando? Digo, se apagaba Pero no así Y ahí prendió sin fallo también Vale, save Vamos a ponerle el Ground S que yo le quite Vamos a ponerle eso Porque tengo curiosidad No, no hace nada No, no hace nada Después de prenderlo Si se apagara rápido Este motor, por lo menos en los BQ-37 Si el cajo prende Boom, boom, boom Y se apaga Boom, boom Y se apaga Este motor Dejate los conectados y el motor está mal En este caso No está pasando eso En este caso El prende Pero Esto se apaga Si tenemos un cable partido aquí Vamos a hacer Simplemente voy a hacer esto Vamos a sacarlo y ponerlo Y aníarlo ahí Wiggle y wiggle Y vamos a ver qué pasa Si el cajo prende ahora Y se queda prendido A ver si esto hizo algún cambio Si no Vamos a A ver si esto otra vez mismo lo cambiamos Chequeamos otra vez Ok, volvemos con lo mismo ¿Sabes qué están todos los cables? En el trotol hay cables Hay cables igual que como está ese Que están montados Tiene que hacer pensar eso Que este carro Todo esto que me está tocando hacer ahora Todo esto lo habían tratado Lo estaban diagnosticando Porque este carro está pelado aquí En el trotol hay un cable así pelado Estaban buscando La cuestión de que los De que los consensores Estaban en el baúl Y los consensores Estaban en el tornillo Todo eso que hace pensar Que este carro Estaban tratando de diagnosticar este problema Y nunca lo solucionaron Pero vamos a ver La cosa es que no me estaba dando un código Si, sería eso No sé No, seguido igualito Que no vaya a ser Que estas tubinas estaban trancadas Y anoche cuando lo dejé prendido Todo el tiempo que estuvo prendido Hayan destancado Y están metiendo aire Y están causando espejillo Una teoría media loca Pero Pero una teoría Vamos a poner eso ahí Y ahora vamos a prender No, no, tampoco es eso No, no, tampoco es eso Clamp Transposition Sensor Circuit Malfunctions Tenemos ese código de dos veces Covertido en Pressure Sensor La ley es DC La ley es DC Ya sabíamos Y los Y los Sensores de oxígeno Sensores de oxígeno Los vamos a tener Pues ya sabemos que el cajón no tiene tune Todo eso lo va a tener Que la mezcla está descabrona Pero el Clamp Transposition Sensor Pese a los 340 de este El problema es que ya le puse dos Le puse dos cabrón Pese a los 340 Inizamos Entonces aquí tenemos Con sensor original Es que tenía el cajón Vamos a NG RPM Cuando el cajón prende Y cuando se empieza a parar Entonces tenemos No, sensor de 100 hora en 0 Este Initial Timing Intake Cam Banco 1 Intake Cam Banco 2 Fíjate que con ese sensor Sofíjate que con el Cam Sensor Original Tengo data No está pareja Tengo 16 Negativo 16 Banco 1 Negativo 5 En el Banco 2 Y está todo el tiempo así Bien pareja esta lectura Si cambiamos al sensor Cuando pusimos el sensor de Luis Tenemos NG RPM Banco 2 Banco 1 Adiós que es esto Espera Sonenoides Con el de Luis También estaba trabajando Igual 17 Este cajón está fuera de tiempo 15 en el Banco 1 Y 6 en el Banco 2 Básicamente la misma lectura Que teníamos Con el sensor original del cajón Y con el sensor que estaba En el baúl del carro Que fue el primero que puse Para chequear Ese sensor no servía Mira La hernia violeta Es ese sensor Se quedaba en 63.5 Ese sensor no hacía nada No servía So Ok El cajón está fuera de tiempo No es más nada Acabo de anotar Que no tenemos presión de gasolina Yo chequeaba Me acuerdo haber visto ayer Este gelo marcaba Este gelo marcaba Presión Perdón No me acuerdo si era prendido O no Vamos a hacer esto Y vamos a hacer Vamos a hacer lo del Killbasket Aquí está Tú compras estos módulos Replacement Y cambian Este es completamente diferente Mira todo este sistema Diferente Este es completamente Distinto Entonces ahora Esto que yo soldé Aquí lo tengo que soldar Porque acá lo tengo que Empatar con el bloque C nuevo Ok Esto no va a servir Aquí Venía en esto Pues esto aquí Mira esto Ni baja en esta Este base no sirve Para ponerlo con esta bomba Este base no sirve Para ponerlo con esta bomba Bueno Tengo que cortarla aquí abajo Como tuve que cortarla Para poder meter la bomba Pero no va a sellar Yo no siento que se está entrando Bueno Bueno Pude hacerlo Pensé que no sirva poder Pero pude Yo no sé si lo he visto en video Como está esto de cagado Esto lo había notificado Cuando se montó Pues el problema que tuve es que Este base era Completamente distinto a aquel Pues tuve que modificar la guarda Y un cabrón Porque el sistema que esto tiene aquí Donde están metidos los cables Como si lo pueden ver ahí Básicamente donde están metidos los cables Lo tuve que cortar Para que pasara para acá Así va Entonces qué pasa Que el tubo de la bomba Es más córreo también Que lo que esta sexta Le metí mucho Lubricante Y la pude meter Yo espero que lo rígues Estén bien sellado ahí Le puede ponerle el clip Que mande también Me gustaba Pero se pudo Entonces Lo que voy a hacer ahora es Las conexiones Voy a hacer las conexiones Estoy aquí hablando Y la cámara te va a apagar Ahora mismo No sé Por qué no estamos entrando Pero La bomba es más bajita Que la otra Eso vamos a ver Lo que me da es que La bomba ya no sube más nada De ahí no sube más nada Es imposible Que sube más de ahí Esto puede ser un lío Mira, ahora entró más Ahora entró un poquito más Sí, eso es la bomba Que está chocando abajo Esa manga No puede estar pillando La boya Es que ya se mete por ahí Porque le da la gana No puede ser más nada Pero ya no puede meter Las manos para allá abajo Ok, ahora sí Ahora está Ok No puede ser más Ya no vale, me da un rey medio a la tienda en esta Let's go Let's go Let's go Y ahora marca gasolina Vamos, probiamo Está bastante bien, ahí está fallando Pero tenemos un banco en 16 y el otro banco en 6 Eso tiene que estar mal Vamos a ver si quiere interlín ahora Yo creo que está fallando porque no está tuneado Vienen que esto es lo que más grande que lo que son de fábrica Yo entiendo que ese es el problema que tiene Aparte de que tiene problemas con Yo creo que está fuera de tiempo Porque un lado un 17, negativo 17 y otro lado negativo 5 En la baja no lo va a hacer Ya está llegando el punto donde tiene que hacer la baja Ya marca gasolina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuándo va a prenderlo ahora mismo? Vamos a ver Hasta ahí lo voy a dejar yo Vamos a ver Vamos a ver